Desde el pasado 1 de noviembre es publicado en versión beta un nuevo motor de búsqueda en la web. Bleco nace como una alternativa para los usuarios que al momento de realizar esta operación, obtienen una cantidad enorme de resultados, muchos de los cuales no se relacionan realmente con lo que andaban buscando. La solución a este problema se plantea a través de una de sus características, slash tags, la cual realiza un filtrado específico de la información que se desea encontrar a través del uso de etiquetas. La expectativa de su funcionalidad radica también en la función de eliminación de spam, que permite bloquear dominios completos de tal modo que estos no sean incluidos en resultados de consultas posteriores. El sistema está abierto a que los usuarios puedan contribuir a su desarrollo y mejoramiento, pero en el momento, debido a que se encuentra en una etapa inicial, solo presta el servicio para el cual fue diseñado. Pese a esto, algunos expertos aseguran que habrá que darle tiempo para observar su evolución, ya que históricamente se ha observado el nacimiento de otros buscadores que no duran en el mercado.